eso es lo que da miedo aquí, porque aquí si hay bastante culebra por eso ahorita tengo ojos hasta la nuca por todos lados, estás bien? porque si no, la cosa es serio bueno prima, Kari, que opinas que el señor lo quiere para su nuera a la cine? ah pues está bien, porque ahí no está comprometido ni nada, ahí está libre ajá, ahí está libre yo ya firmé, ya firmé mi sentencia ella firmó, dice pero ha firmado con lápiz, dice, todavía hay frías que lo puede borrar igual aunque con lapicera hay corrector ahí, le echamos encima y se queda un poco manchada, pero todavía funciona ajá me vi otros dice, si es lapicero no lo borren le ponen fosforescente para que lo hacen más colorido ajá tal vez nos lo voy a contar ahorita ahí adelante ahí le vamos a preguntar ahí le vamos a preguntar que más dijo el señor también que tiene dos hijas, entonces ¿cuál de los dos te parece el hijo de usted? un pastel y un pastel bueno, todos nos vamos a meter por aquí está bien complicado vamos a ver otro nacimiento no sé si el señor, ¿verdad? y vamos a seguir platicando ahí de que vamos a hacer si vamos a dejar aquí una vez a la prima así o lo llevamos o solo quedamos aquí en un acuerdo aquí chica que calidad esas hojas que están allá y aquí están los tamales si están viendo, mirá las hojas de cuero ajá para hacer tamales aquí vamos a ir a comprar, no nos encargarles para los tamales puramente, si de verdad a navidad los va, que están lejos no, es que están bien fresquitos lujo, también son enormes ¿verdad? sí, porque las de sal no crecen tan aquí no, no llegan no, no llegan eso yo creo que con una hoja se hace un tamal no, lo que pasa es que saber por qué le echan doble para que no se salga ajá, sí va por eso digo, con uno ya lo parten en dos ah, ahí sí sí, ahí sí ahí sería bueno ajá allá hay estos sí son bambús tan grandes, mirá como aquí casi no los sacan por el lugar también porque fuera un lugar donde está bien accesible bien de carro, va ajá, ya no abrían ninguno sí no, pues está bonito es el lujo, está como dijo en las aires para hacer una cocinita solo de bambú chula que es más vergadita ajá chileza, ¿sá? sí y desde pequeño ya vienen bien rolludos mirá, hay una ya, súper tiernita pero bien gruesa ajá yo pensé que se iba a molestar la cindy que el señor le está molestando que va a hacer su nube no, la cindy es como como te dijera, ya bien así, bien animada y todo por eso yo siempre dije en un vídeo cuando llegan a conocer a cindy sí, bien, bien como eso ella es bien animada, bueno, así lo siento yo, pues sí, porque yo como digo, va, todas las premios los conozco y todo pero son de buenos días, buenas tardes sí pero ahorita la estoy conociendo más y me da cuenta, va, que le gusta molestarse, ¿no? eso, así tiene que ser uno ajá que le guste molestarse sí bueno, vamos para allá seguimos por acá, por este recorrido estamos aquí en en estancia de la virgen por aquí en la orilla del río, pues entonces aquí estamos en estancia de la virgen en San Martín, Filotepeque, Chimaltenango para los que siempre preguntan mirá por dónde andamos aquí va a ser vamos a pasar un poquito de crema vamos a pasar un poquito de crema solo metí al acuario, el cintero, ¿te gusta? es que el acuario es bien, es que mucha gente tiene fresca ¿sí? 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 ¿todas talladas? sí, todas talladas ajá bueno, aquí nuestro amigo Tereso está mostrando, ¿verdad? todo aquí, el lugar, va, donde tiene él su terreno y pues hay un montón de cosas interesantes yo he tratado de sembrar esto ya en mi casa, dijo pero no, no vive mucho calor le gusta más humedad a este ajá ajá, sí la humedad le gusta oh, pero está por Mocoy está sembrado ¿sí? ¿quieres pasar a eso? ¿sí? pase adelante ¿viste que se puede? sí, te estoy cuidando porque hay un pantano, ¿no? es chiltepe, ¿eh? ajá, sí es planta de chiltepe, por si se nos antoja comer un chiltepe con caldo hay dientes de chichos es de chuchos dientes de chichos y pase la ayuda dientes de chichos ahí está puede ver, es dientes de perros así es como las frutas, bien brown yo no llevo la costa, es la clave de chile con semir verdecitos y mi cuadro esos son tiernitos, le agarré dos metros me tiró, su carne porque ellos me agarró toda la carne yo creí que son tiernitos entonces yo no crece, es solo el tamaño ajá, sí, por lo pequeñito semir va pensando que es tiernito sí ah si quieres ojo de acuerdo, corte de una vez por la navidad de repente ya no van a bajar ah, gracias sí, como se puede guardar se puede guardar, no sea ruin no no sea ruin aquí están los nacimientos, otros nacimientos de aquí vienen allá, vienen allá de aquí también jalan el agua para es lo que se jalan, ahí es donde salió el tomate ah, sí sí no, pues aquí es que en este lugar sí está muy bendecido, va porque hay bastantes nacimientos pues por la voluntad de dios tenemos suficiente agua, aquí tenemos dos nacimientos sí, es lo que mira pueden decir, muchos de mis amigos bajan aquí conmigo pues como logró tu papá esos nacimientos dos nacimientos, uno aquí, otro está al otro lado sí pueden decir mucho aquí que si al vender eso ya no van 200 quizás, llevan por mil ah, sí aquí medio millón me dan por el agua porque como yo quiero valorar los tesores de mi papá sí pues si es que en terreno donde hay nacimiento hay dios, está carísimo está carísimo usted sí está caro por eso yo lo valoré y he sembrado mis ojos de cuerda aquí para los vecinos para los tamales sí puede hay amigos así como están ahorita nos conocemos y me llamó a la iglesia de cuerda ay, bájense mucho, vienen a traer nos bajamos aquí ah si hay donde no hayas sí sí no, así como allá con nosotros no hay no hay no hay se puede sembrar donde lavan verdad a él le encanta eso está caro tengo amigos de San Martín se llevó como 10 matitas donde lavan a la mujer ahorita es así tan ahorita él le encanta el donde cae lavar para la lavar la shop sí pues Zahira siempre también lo ha visto que hay siempre llevan a su matita pero no ha vivido ahí tal vez hoy estamos de suerte entonces llevan la matita y si va a vivir hay matita aquí 100 por matita, 100 por matita, 100 por matita, 100 por matita, ahí la usera lejos se la paga. ¿Quieres saber qué hagas? Ahí sí quieres saber. Vamos a trapecho, vamos a pasar unas cañitas para probar con la refacción. Yo mi refacción antes aquí es la caña, ahí está el matita. Ah, pero eso es lo mejor, porque ahora en estos tiempos uno va a ir a traer golosinas, pepsi y todo eso, y eso ya no es saludable. En cambio, la caña sí está peero. Y por ahí luego nos morimos. En cambio, antes nosotros, el miel, hacemos el guarapo, la caña. Ese tiene que hacer el guarapo nosotros, echamos el limón, el naranja, delicioso de verlo. Por ahí le decía, me decía, no sé qué es tos, gripe, nada. Lo de riñón, nada, porque es lo natural que comemos nosotros. Sí. ¿Y no hay peps también? No, pues. Mi papá anda aquí a llevar mi papá aquí en ese rejoyo. Así con las feras, ¿qué pasa? Mi papá aquí a llevar lo que es la Navidad, Semana Santa, 11 de Noviembre. Es un guaro, ¿sabes aquí? Pero aquella ya está buscando el sándwich. Llevar Chiltepo al caldito. ¿Sí? Ah, pero yo creo que Chiltepo vamos a llevar porque eso no se aguante, esto que es muy chipeco. Es mejor Chiltepo. Es más fuerte que el Chiltepo. Está mejor. Vamos a llevar Chiltepo. Zaira, ¿ya llevaste algunos Chiltepes? Ya. Ah, bueno. Está bonito. ¿La caldita va? Mmm. Un pinto, un pinto, un pinto, un pinto. Bueno, aquí sí. ¿Qué pasó fue? Como que alguien cayó ahí. No. No, un gusano me asustó. Ah. ¿Pero no te picó? No. Un gusano. ¿Y qué? Si vas a llevar algún azúcar, lo cortamos más tarde. Sí. Ahorita vamos a ir a... ¿A dónde vamos? Ah, allá a comer unas cañas. Ah, bueno. El don está contando que esa era la refacción de antes. Ah. Como ahora pura Pepsi, golosina. Sí. Pero yo le voy a decir que es esto. ¿Cómo? ¿Dónde puedo sacar yo a mi semilla? ¿Puedo? O sea, que pasamos para abajo de nuevo, ¿no? Sí. Ahí, ahí llegó. Ah, bueno. No, voy a cortar algunos para hacer tamales. Dice que aguanta para ahorita el selva. Pues esto es lo que dice el vernos, eh. Vamos a cortar las hojas. Vamos a llevar una vez. Vamos a llevar una vez. Llevamos. ¿Qué? Las hojas. Vamos a llevar una vez. Vamos a llevar una vez. ¿Por qué? Como no está tan lejos va. No, ustedes aquí están acá están. Vamos a llevar una vez. Ajá. Me prendo mucho. Lo que pasa es el tiempo. Sí. Pero si le interesa va también. Sí, pues. Vamos a bajar ya. Ya cuando ya se acerca la Navidad. Sí, pues. Sí, pues. 10 días y por ahí. ¿Sí, pues? Ya sabes dónde hay. Sí, pues. Se me ha ven y bajamos cuando quería cortar. Ah, bueno. Sí. Me llamo como ya tiene. Sí, pues. Sí. Sí. Yo lo quedo a mis chiltepas. No como, pero. Por si se me antoja ahí ya. Un cara más rojo. Ah. Pecan one. Sí. Sí. Va a llevar sus amigos fuera. Ah. Sí. Ahí a con nosotros nos da eso, sí. Dice él que donde uno lava pues donde va al agua, donde hay charquito. Sí. Sí, porque mira que está bien húmedo. Y mira cómo está. Sí. Yo la otra vez llevé una matita de malanga también. Lo sembré ahí donde pasa el agua. Erick está grande. Ah, sí. Vivió entonces. Sí. 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 bueno entonces vamos a regresar por allá y mi gente en un rato por ahí les vamos a grabar otro video, vamos a dejar este video por acá gracias ahí por siempre ver nuestros videos y saludos para todos donde quiera que dieron este video así que nos vemos en el siguiente video